Excombatientes de las FARC, exintegrantes de las autodefensas, víctimas del conflicto y población civil, coincidieron en una de las zonas de normalización en Antioquia. El partido de la selección fue la excusa para generar un espacio de reconciliación. El gol de Quintero permitió lo que décadas atrás era impensado observar, un estrechón de manos sin precedentes. Iván Roberto Duque Gaviria, más conocido como Ernesto Baez, y José Lisandro Lascarro, como Pastor Alape, eran de bandos contrarios. Hoy el fútbol y el proceso de reconciliación que vive el país permite que excombatientes de las AUC y las FARC se abracen y vivan juntos la pasión por el mundial. Es el abrazo de que en Colombia cabemos todos, es el abrazo de que en Colombia es un solo partido, es el de la paz. La escena se dio en la zona de normalización de Llano Grande, en Dabeba, Antioquia. Ahora compartimos con los que antes combatíamos, con los que de pronto anteriormente eran nuestros enemigos y ahora prácticamente somos como una sola familia. Este espacio nos brinda para unirnos hoy excombatientes, fuerza pública, comunidad, personas afectadas por la violencia, por todos unidos para poder sacar un país adelante. Se denominó golpe de estadio 2 porque justamente hace 20 años Sergio Cabrera, a través de la ficción, escenificó lo que hoy sucede en su película Golpe de Estadio, fuerza pública y excombatientes tirando para el mismo lado. La ONU acompañó este espacio de reconciliación. Gracias. Gracias.